Así es, muy buenas noches. En este momento nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología. A mi lado, Henry Agramonte, quien nos estará hablando sobre las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. Muy buenas noches, Henry. Cuéntanos. Así es, buenas noches. Permanece a un sistema frontal al noreste en el Atlántico. Este sistema, unido a los efectos del viento del este-sureste y este-noreste, ha generado de las primeras horas de la tarde aguaceros localmente moderados a fuertes, con aisladas tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, mayormente aquí hacia el Gran Santo Domingo también. Este sistema ha dejado también lluvia a lo que es la parte noreste, la parte norte y el centro de nuestro territorio. En algunas zonas del país seguirá hasta las primeras horas de la noche y en la madrugada en algunos sectores de la parte norte. Ya para mañana, este sistema estará saliendo de nuestro territorio. Ya para mañana en la mañana vamos a tener muchas horas de sol. Sin embargo, en horas de la tarde, los remanentes de este sistema frontal, unidos a los efectos del viento, van a generar algunos chubacos dispersos, pero mayormente hacia la parte noreste-este y la cordillera central, ya las lluvias disminuyendo. Debido a las lluvias que han estado ocurriendo, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene siete provincias en alerta meteorológica. Entre ellas está Monseñor Noel, La Vega, Monte Plata y en aviso el Gran Santo Domingo, que es donde han ocurrido desde ayer para acá estas precipitaciones. No tenemos ningún tipo de restricciones en nuestra costa a nivel del mal, estamos bien. Las temperaturas sí estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo de agradables a fresca esta noche y la madrugada. La Oficina Nacional les recomienda a las personas estar más en su casa, aunque se están moviendo muchos vehículos, pero las lluvias hoy no han sido tan fuertes para que hagan inundaciones. Sí, ayer estuvimos bastantes precipitaciones porque las precipitaciones duran más y debido a eso, entonces tenemos al Gran Santo Domingo en aviso meteorológico. Muy bien, y como ya escucharon, estas son las informaciones meteorológicas. Hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.